Música Vivimos en una sociedad en la que quizás todo el mundo crea saber de deporte, pero tienen que ser estas personas cualificadas que salgan de los centros formativos, quienes enseñen a las personas a entrenar o quienes enseñen a las personas a tener una vida saludable respecto al deporte. Música El contenido es muy práctico, salimos al gimnasio, vamos a la piscina, pista de atletismo, además solemos hacer muchas actividades, no solo actividades relacionadas con el deporte, sino también con la animación y con el ocio. Música En cuatro años pueden tener el título de TAFAD, de formación profesional, y a la vez el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Es muy beneficioso para los alumnos porque desde la universidad pueden cursar el grado de forma online y pueden estar trabajando a la vez que siguen cursando un título universitario. Música Sí que hay que dedicar mucho tiempo a la vida profesional, pero creo que es muy importante la vida personal, no solo con la familia, también con los amigos, poder viajar, porque si te centras solo en la vida profesional, quizás poco a poco pierdas la ilusión por lo que haces. Música Música